Estamos aquí rapeando una vez más, en nuestra necesidad, en la necesidad de expresar, de decir lo que sentimos, que no se quede en el pecho oprimido, que nos olvidemos de ese ruido y apreciemos el sonido, que todos para algo hemos nacido, y yo no sé si para esto yo nací, pero yo estoy aquí, intentando ser un real en sí, y perdón si en esta mierda así yo me metí, y no respeté al que estaba antes aquí, pero yo vengo con la fe de hacer, que todos se junten y dejen de matarse, que seamos a seres parce, canarios chacho tú, ey you, se te va la luz, y entonces te intrometes y opacas tu virtud, yo te digo con exactitud, que esto está en plenitud, cuando sale de lata U, lo revivimos, lo sacamos del baúl, los recuerdos, no somos ese príncipe azul, ahora nos miran como muertos, por estar así, con cara como que de desvanecidos, de mal dormidos, pero no importa, no somos malparidos, estamos haciendo que nuestras mentes no sean cortas, sino que se expandan, y que se vayan pa' otra fera, y entiendan, que cada cual viva a su manera, simplemente es así, se respeta la creencia de los demás, la violencia no es la salida, yo te lo digo, idas y venidas, subidas y bajadas, así es la vida, simplemente hay que seguir de manera progresiva, haciendo que tus experimentos sigan teniendo forma, que el que se no se conforma, sobrepasará las normas, y entonces te querrán venir con armas, pero sabes que un corazón guerrero nadie lo desarma, simplemente estoy aquí en las palmas, sintiendo esta calma, que transmite rapear desde el alma, no me vas a espantar, ni me vas a criticar, porque entonces ya vendrán y hablarán de más, y entenderán que no podrán hacer más que callarse, cuando entiendan que esto simplemente es expresarse, y más nada, no te lo cojas a serio, porque entonces le metemos al criterio, y ponemos como que cara de misterio, aquí en la oscuridad, dándole un poco de luz a mi realidad, porque me la quieren opacar, y que va, una vez más estoy aquí expresándola, sintiéndola, el rap como corre por la sangre, una vez más, ya te digo, esto no se aprende en tutorial, mi amigo, no me vengas a copiar a esos que viste y te gustaron, tú no entendiste que ellos no te querían, no entenderían que tú los copiarías, y entonces ya verían que serías otra cosa que no eras tú, y entonces se te apagó la luz, una vez más, porque no tienes la virtud de sentir esta necesidad de rapear, cuando ya no hay luz, se va el día, y entonces sientes la melodía, que te baña como un jarro de agua fría, y te despierta, esto a mi me da más hombría, pero por qué, porque le hago al amor como a la dama mía, lo entendiste papi, esto es pura poesía, así de gratis, en otra noche que ya está más cálida, no es tan fría, esto no es una despedida, sino es encontrar la salida, y no, tener la huida, no irte, por la avenida, sin despedirte, por la por qué te marchaste, por qué te fuiste, si con esa cara me viniste, las máscaras te las quitaste, y te desvaneciste, eh, no lo sentiste, lo tentaste, lo compraste, y lo vendiste, chiesto, chiesto, chiesto. Ven, ven, ven. Te voy a meter mi parade, te voy a meter miwelda, no. Ce olía aquí que tengo en mi marrón por loЮ. Someone bit me Gracias por ver el video.